16-12, preabridora 3-2-1-0. El golpe blando es la nueva manera como Washington y sus lacayos en la patria grande encubren sus maneras autoritarias. Mediante este expediente avanzan en los cambios de regímenes democráticos, sin disparar un tiro, con guante de seda. No cambies de canal. El presidente colombiano Gustavo Petro desde Berlín lanzó una advertencia contundente contra las derechas conservadoras continentales que intentan socavar su gobierno y debilitar el vínculo con el pueblo. Inspirado por el ejemplo de Pedro Castillo en Perú, Petro denunció los constantes ataques con el objetivo de derrocar su gestión progresista. Mucho antes de asumir como presidente Gustavo Petro y su partido político Colombia Humana, se enfrentaron a las fuerzas conservadoras que buscaban evitar su victoria. Esto es lo que conocemos como lawfare, una táctica utilizada para perseguir, debilitar y difamar a los adversarios políticos. ¿De qué lo acusan esta vez? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Los viejos y tradicionales clanes políticos colombianos, obsesionados con sacar a Petro del poder y ansiosos de regresar a poseerlo, buscan emular el caso peruano, es decir, manchar la reputación del presidente colombiano, sacarlo del poder y echarle el guante a la primera magistratura. Te contamos lo ocurrido. Petro arremete contra las derechas conservadoras continentales. En un escenario internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia contundente. Desde la ciudad de Berlín, donde se encuentra en una visita oficial de tres días, Petro destacó los intentos constantes de socavar la relación entre su gobierno y el pueblo colombiano. Haciendo referencia a lo sucedido recientemente en el vecino Perú con el expresidente Pedro Castillo, Petro afirmó, Esto va mucho más allá. Nos van a seguir atacando sin descanso para debilitar el vínculo entre el gobierno y el pueblo, buscando derrocar nuestra gestión. Es conocido ya que cuando un gobierno progresista asume las riendas, el imperio acechará. Además de denunciar los intentos de desestabilización en su contra, el mandatario colombiano buscó alianzas para el desarrollo de Colombia. En un emotivo discurso pronunciado en el Instituto Iberoamericano, frente a la comunidad colombiana, residente en Alemania, Petro resaltó la importancia crucial de Colombia en la transición hacia un modelo energético limpio. Además, enfatizó la necesidad de proteger nuestro planeta, y en particular la selva amazónica, en el contexto de la crisis climática actual. Petro afirmó con vehemencia, La selva amazónica es el corazón de la humanidad. ¿Acaso América Latina no tiene importancia? Hoy en día, nuestra región tiene una relevancia geopolítica que se magnifica aún más cuando consideramos su potencial en aguas, sol y viento. Pero eso no es todo. Previo a este encuentro, el presidente Petro sostuvo una reunión con la Asociación Federal de la Industria Alemana con el objetivo de fomentar las inversiones en sectores estratégicos. En el marco de su visita oficial, los gobiernos de Alemania y Colombia tienen previsto firmar acuerdos en materia de comercio e infraestructura. Apenas aterrizó en suelo europeo, Petro adelantó que su administración está avanzando en un proyecto que requiere inversiones de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares para impulsar la producción de energía limpia. Además, expresó con firmeza que el objetivo central de su visita es alcanzar un acuerdo sobre la producción de hidrógeno verde en Colombia, tanto para su exportación como para su consumo interno. Petro tiene programadas reuniones con el canciller alemano Olaf Scholz y con el presidente Frank-Walter Steinmeier. La visita de Petro a Alemania no solo promete fortalecer la relación entre ambos países, sino también consolidar el compromiso del presidente colombiano en defensa de su pueblo, enfrentando con valentía los embates de fuerzas conservadoras, tanto internas como externas. La resistencia persiste. En esta ocasión, el ataque contra el mandatario de Colombia viene por el lado de una operación mediática y judicial en su contra. Los ciudadanos de la patria grande bien sabemos que las derechas conservadoras son capaces de utilizar cualquier herramienta para debilitar a cualquier gobierno popular. ¿Cuál es el ahínco de los viejos clanes colombianos por manchar la reputación de Petro? ¿Realmente existe una preocupación por la transparencia de la gestión pública o sencillamente ansias de que retorne toda la vieja podredumbre uribista? Te contamos el porqué. En respuesta a una reciente publicación de la revista Semana, donde una fuente anónima acusa al presidente colombiano de ser dueño de una gran suma de dinero supuestamente robada de la casa de su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, Petro desmintió rotundamente esta versión. En un comunicado contundente, Petro declaró Estos supuestos testimonios, con claro interés difamatorio contra el presidente de la República, buscan erosionar la confianza de la ciudadanía a nuestro gobierno nacional mediante versiones basadas en hechos sin aportar ni contar con ningún tipo de pruebas. El loafer muestra sus dientes en Colombia. La revista Semana alega que el dinero robado en la casa de Sarabia, que provocó un escándalo gubernamental, pertenecía a Petro, cinco maletas y 3.000 millones de pesos, alrededor de 718.000 dólares. Por su parte, Laura Sarabia, enérgicamente, negó haber recibido tal cantidad de dinero en ninguna circunstancia de ninguna persona. Afirmó no haber visto siquiera una cifra cercana a esa suma. La ex jefa de gabinete manifestó su preocupación por el intento de dañar su reputación y la honorabilidad del presidente. Ante las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario, ha optado por guardar silencio y esperar los resultados de las investigaciones en curso. En este contexto de ataque constante, Petro se muestra resiliente, enfrentando los embates de fuerzas conservadoras tanto internas como externas. Su compromiso con el pueblo colombiano y la defensa de los intereses nacionales sigue firme. La visita a Alemania, con su enfoque en la reindustrialización, las energías renovables y la producción de hidrógeno verde, es una prueba más de su dedicación incansable para asegurar un futuro sostenible y próspero para Colombia. Mucho antes de que llegue el 7 de agosto del año 2022, cuando Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia, las fuerzas conservadoras se enfilaban en su contra para evitar que Colombia Humana, el partido político conducido por Petro, sea el victorioso. La judicialización de la política es la estrategia elegida para sacar a Petro. ¿Estarán los viejos resortes del poder oxidados o existe en el fondo una estrategia para instalar un régimen gorila por parte de la oligarquía colombiana? Ya lo vas a conocer. Hay diversos casos en el continente donde líderes populares recibieron denuncias judiciales sustentadas por los medios de comunicación que los acusaban de corrupción o mala administración del Estado. Podemos nombrar en la actualidad a Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, entre otros. ¿A quién nos enfrentamos? A Lawfare. Este término se refiere a la utilización estratégica del sistema legal y judicial como un arma para perseguir, debilitar o difamar a un adversario político. Implica el uso indebido de los procedimientos legales y las instituciones judiciales para obtener ventaja política o promover una agenda particular. En el contexto político, el Lawfare se ha convertido en una táctica frecuentemente utilizada por aquellos que buscan desacreditar a líderes o movimientos populares que representan una amenaza para los intereses establecidos. A menudo implica la presentación de acusaciones infundadas, filtración selectiva de información o manipulación de procesos legales. El Lawfare puede involucrar acciones como el inicio de investigaciones judiciales sin base sólida, la presentación de denuncias falsas o la utilización de los medios de comunicación para difundir información negativa y perjudicial. El objetivo principal es debilitar y deslegitimar a los líderes o movimientos que se oponen a los intereses de aquellos que ejercen el poder. En el caso de Gustavo Petro, se ha denunciado la presencia de Lawfare en su contra, sugiriendo que las acusaciones y los ataques judiciales son parte de una estrategia para minar su gobierno y socavar su liderazgo progresista. Estas tácticas buscan desviar la atención de su agenda política y generar desconfianza en su gestión. Es importante destacar que el concepto de Lawfare no se limita a un país o región específica, sino que se ha observado en distintos contextos internacionales. Su utilización plantea serias preocupaciones en términos de la justicia y la democracia, ya que puede ser utilizado como un instrumento de persecución política en lugar de buscar la verdad y la justicia. En resumen, el Lawfare es una estrategia que busca utilizar el sistema legal y judicial como una herramienta de ataque político y su presencia en el caso de Gustavo Petro, sugiere que su gobierno está enfrentando una lucha no solo política, sino también legal para defender su proyecto congresista en Colombia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande